¿Qué onda? Te juro que no soy yo, ¿eh? No sé, güey, pero esto está bien raro ¿Ve eso, madre? Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube Les habla su amigo Kiktos1912 Y sean ustedes bienvenidos al segundo episodio de Super Mario All Stars con Tony Gamer Bueno, Tony Gamer, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? La verdad, súper feliz Esta aventura del fontanero Mira, ahora sí que ando con todo, compadre Así que muy, muy bien, emocionado por seguir con esta serie Y ahí estaba el laquito que tanto decía en el episodio pasado El laquito que tanto estaba esperando, mire, ya lo invocó, señor Tony Gamer Sí, la verdad es que está haciendo una serie muy divertida, muy K No, güey Estaba muy épica y... Todo lo adjetivo calificativo de esto es épico Pues así está haciendo esta serie Esta serie está quedando muy épica Y yo ya estaba diciendo, qué bueno que te tocó este nivel porque a mí no me gusta Y tienes que morir para que lo haga yo, ¿verdad? Claro Ay, por Dios, tú corre Yo era consciente de este incidente Y por eso dije, no, el Tony Gamer se lo tiene que pasar Ay, no, 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 no Ya me encerro, güey, ya me encerro, no, no, no Corre, corre No, ¿qué haces? Corre, corre, pero salta, Tony Gamer Es eso ¡Uy! 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 Corre, corre, Mario, corre, corre Ahí, vas, ahí, vas, ahí, vas, ahí, vas, ahí F por mi bocina Escucho el Ah, pobre de mi bocinita querida Pero bueno, Tony Gamer ¿Cuántos mundos crees que avancemos en este episodio? Pues mira, el episodio pasado avanzamos tres Yo calculo que igual avanzamos otros tres Son ocho mundos, si es que no estoy mal Así que, eh, sí la armamos, sí la armamos Vale, vale Ah, Tony, me toco Ah, verdad, perdón, perdón, perdón Me tienes que ayudar con eso, güey Eh, ya, ya me quedé así de tranquilo, güey Tómate tu tiempo Eh, pero ¿por qué? ¿Pero por qué me dejas a mí esto? ¿Ve? ¡Uy! ¡Uy! La neta yo prefiero más este nivel que el anterior En serio No recordaba ese inicio tan tétrico Eh, oh, 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 oh ¿A dónde? ¿A dónde dijo el conde? ¿A dónde dijo el conde? Si mal no recuerdo aquí había un secreto, ¿no? Está el secreto No, no, pero un secreto, bueno Un secreto, secreto Ah, sí, es este bloque de aquí arriba Ándale, miren, ¿qué es ese? Ok No, pero es el de hasta allá Ah, ahí sí Es el de acá Pero... Ah, ahí está Pero no, aquí no se hacen secretos, señores Aquí se hace el juego bonito, completo Y sin ningún tipo de sensación desordenada en los glotes ¿Ok? ¿Qué? ¿Sientes bien, Tony? Sí, la verdad que sí, me siento muy chingón Te sientes mal, me dices, ¿eh? Y descansamos, ¿no? No pasa nada Si te sientes mal, activo el Dr. Mario Cuidado, Kik Mira, te la estabas jugando Claro, soy el pro Bueno, no por nada te dicen el Kik Butowski, ¿verdad? Sí, creo que sí, Kik Butowski Este vato muere al final, güey No me lo puedo creer En la meta, que es lo peor En la meta Y yo voy peor, güey ¿Tú fuiste peor? ¿Qué pasaba Tablito? No sé, ¿eh? Creo que hicimos Game Home, ¿eh? Creo que sí, güey Ah, no Bueno, este paso yo creo que nada más vamos a hacer dos mundos ¿Qué fue eso? ¡Fue eso! ¡Tremendo lag! ¡Tremendo lag! ¡Mira! ¡Mira, tremendo lag! Ya ves lo que provoca el Tony Telmex Este... ¡No, no sé quién será! ¡Coloveo, este o perdón, güey! ¡No, este, güey! ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¡Todo mal! Segundo episodio de Mario, todo mal O sea, ya estamos muriendo, Tony Es el segundo episodio ¿Qué nos va a esperar en ese episodio? Es que estamos en Mario Bros. 3 No sé, la verdad Mario Bros. 2 No, no, no Esto va a ser un caos ¡Ay! Mira, mira, mira Mira, mira ¡Que me lo vuelvo a pasar! ¡Que me lo vuelvo a pasar! ¡Loco! ¡Ahora sí! ¡Pasadito al nivelico! ¡Con el castillito! ¡Y los bobitos! ¡Estoy chasqueando los dedos, según! Porque yo no sé chasquear los dedos O sea, los chasqueo, pero no suena ¿Neta? ¿Verdad? Suena Aquí, el Tony Gamer El kick ¿Cómo haces ese? No, no, no Una, dos, tres Cuidado Cuidado ¡No, no, no! ¡Suelta! ¡Suelta! Esa no la viste venir No, no la vi venir Sinceramente Te la rifaste La fontaneraste ¿La fontaneraste? ¿Pero por qué? ¿Por qué eres un fontanero? Bueno, no sé ¿Qué pasó? No entré Ok, pues vamos a intentarlo nosotros Ahora sí Ahora sí Tony Gamer Al control Mando Ahora sí, señores Ahora sí que sí Ahora sí que sí Señores, le presento El nuevo Shorish ¡Oi, güey! ¡Oi, güey, no! ¡No te la juegues tanto! Me tengo El perro chiquito así soy yo Me da ansiedad Me da ansiedad Ahí está Bien Ahora Vamos Pero no No, 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 no ¡Ah, Mari! Pierdes todo ¡Pero! ¡Mario! Tony, por favor ¡Mario, por favor! ¡Chinga la matita mita! ¡Por favor! ¿Por qué me pasa esto a mí? Ya, a mi edad Da igual ya Es cierto, Tony Pero me puse tenso En estos momentos Estás en ti En ti el terror En ese momento Kik sintió el verdadero terror Nada más Si me puse tenso Si me puse tenso Eh, Kika Este es tu momento de brillar Este es tu momento de brillar ¿No te has dado cuenta que Curiosamente El color que tienen esos hongos La paleta de color que tiene ese hongo Este Eran los colores que tenía antes Mario? ¿No les parece eso curioso? ¡Qué curioso! ¡Uy! ¡La cajeta de hongo! ¡Qué curioso que hayan elegido Esa paleta de colores, ¿no? Sí Muy curioso Muy sospechoso ¿No te parece sospechoso? A mí bastante Me parece sospechoso A ver, vamos con calma Nadie te apura ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sóplale al cassette Ay, ¿cuál cassette? Oye, güey, what? Pero, ¿por qué? Nunca me ha pasado esto Mira nomás eso, güey No, ya A ver, quítale el cassette, güey Sóplalo Porque está grave, güey Ey, no, güey Pero, güey Pero, güey Y lo peor del caso Es que te estás salvando, güey ¿Qué está pasando? De tanto lag en el Smash Ya me entrené ¡Beso, güey! ¡Beso! Esto está rarísimo ¿Qué pedo? Güey, ¿qué onda? Te juro que no soy yo, ¿eh? No sé, güey Pero esto está bien raro ¡Beso, madre! Bueno, así me loco Que el puto pro me llama ¿Qué clase de victoria fue esa, güey? La goza, güey Fue como de Oh, tirón Oh, me dio calambre No sé, güey No, deja tú En mi pantalla se vio que te suicidaste Y apareciste en la punta de la bandera ¿Cerraste el juego? No, no lo he cerrado Ya, aquí sopla en el cassette, güey Saliendo del juego en línea ¡Qué pedo! Está, ok Yo no voy a tener lag, ¿verdad? No, pero espérate Ya me sacó Ok, ahora sí Vamos a continuar Aquí no pasó nada, señores Y le dice ¡Bien, qué bruto, güey! Pero lo bueno es que hay safe state Lo bueno es que hay safe state Ahí está Continuamos, señores Ahora sí ¡El aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El aplauso, maratón! ¡El aplauso, señores! Ok, aquí Ok, lo hice bien Lo hice bien Y creo que el que seguía era también No, no lo hice bien Ok, esto es del camino O sea, tengo que irme por arriba Es por arriba, es por arriba ¡Uy! ¡Maldita sea! Ok Ok, ahí estamos ¡Uy! ¡Uy! Es por abajo ¡Uy! No, no era aquí Arriba Es por arriba, ¿verdad? A ver Venga, venga, venga Venga Bowser y sus trucos de nivel infinito ¿Ya aplicaste esto? No, era por abajo Aplicando Aplicando sus mundos infinitos Ahora resulta Lo mismo aplicó en Mario 64 Con las escaleras Y ya no puedo Suavecito por abajo ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, sí! Mira ¡Uy! ¡Pausita! Y sigo con el... ¡No! ¡No! ¿Por qué no hiciste super salto? ¿Así pasabas? ¡No! ¡Ya estaba ahí, güey! Lo peor del caso Es que yo tenía pensado Pasar por abajo Y salté por impulso No sé por qué Me empecé a imaginar Al Bowser diciendo ¡Ja, ja, ja! ¡X, X, 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 X! ¡X, X, X, X! ¡Qué estúpido! ¡X, X, 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 X! Venga, Kik ¿Tú puedes terminarlo, Kion? ¡Ya! ¿Estías? Que lo voy a intentar yo Y ahora vamos por Ava Por Ava Por Ava Por Ava Movimiento sexo Que no Ahí está, ahora sí ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¿Cómo te mata la lava bobol, güey? ¿Cómo te mata la lava bobol, güey? ¡Naaaa! Y morí en el 3-3-3 del tiempo, güey EF, güey Pues save en continue, güey ¡No! ¡Otra vez el mundo 4! Así Espérate La lava bobol Línea Fuequito de Bowser ¡Esperate! Hubiera saltado ¡Ahí salta! ¡Salta! ¡Uy! ¡Oh! ¡Por mí! Ese salto de fe Ese salto de fe Fue el ¡Ah! 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 Ya está, güey Literalmente nos tomó Un video del mundo 4, güey Venga, vamos a hacer un poquito más largo este episodio Venga Que no cuenten los fails, güey Venga, venga Ay, no En serio que En serio que Somos Pero bueno La pregunta del día sería ¿Se esperaba en este desempeño de nosotros? ¿Cómo se quedan sorprendidos De que vamos bien lento? ¡Uy, güey! ¡Ahora sí! Nadie me puede detener Soy una bestia Soy invencible El champiñón Me queda corto La estrella me brilla bastante Y la planta Que Dios se la mande ¡Ah! Le salió un verso Sin esfuerzo este, güey Ahí está, señor ¿Qué pedo conmigo el día de hoy, güey? Perfecto ¿Ni vienes de Synth, acaso? No sé No sé Venga, Kik Rífatela igual que yo Venga Qué chistoso Me dejas el nivel Donde sale el Hammer, bro ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí, es cierto! Yo me acordé de este nivel Venga, Kik Yo sé que tú puedes Yo sé que tú puedes ¡Uy! Gracias por tener Fendi ¡Ay, Dios! Venga, Kik Tú puedes, tú puedes, tú puedes ¡Uy! Buenísima, buenísima Buenísima Primera parte superada Bien, bien Venga, venga Segunda bien ¡Ah, güey! Pero... Pero... Pero bonus Pero bonus Mi segunda oportunidad, eh Mi segunda oportunidad Ahora sí Consíguete la moneda de mano ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Oye, Kik Mira, por lo menos sonríe Ya tenemos Ya conseguimos una vida Con estas monedas ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Venga, aquí Te falta todavía Un poquito más de nivel Ok, me había asustado Por un momento Igual dije ¿A poco me hice chiquito? No, por favor Ok Según yo Todavía te falta Este... Te faltan otros Hammer Bros, ¿no? ¿O ya es lo último? No, ya es lo último Ok Venga, Kik ¡Uy, Kik! ¡Ah! ¡Ya está, señores! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Un aplauso! Buenísimo, Kik Con una vida Y aparte Muy bien de tiempo Nada mal Nada mal Vamos entonces A seguir Ok Ay, ya se derritió la nieve, güey No sé cómo hice eso No me pregunten ¿Cómo esquivaste eso? Meno, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Mira, cuando los Bullet Bill Movían sus brazos Es como de braseo 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 Tony, por favor, por favor Tony, por favor Uy No No Me dejé Así No lo viste, no lo viste, no lo viste Me la estoy rifando, señor Me la estoy rifando Mira, 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 mira Me la estoy rifando Me la estoy rifando Mira, 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 mira Mira, mira, mira Muy bien, muy bien Tony, muy bien Muy bien Ahí vengo, Kik Te dejo el último nivel Voy a buscar oxígeno Este, güey Está bien, está bien Tony, de verdad Vaya se oxígeno No Poco No No Esa no me la esperaba Te toca, Tony ¿Qué pasó, Kik? Me asusté Ok, a ver Esto Esto es como los niveles Del Mario Maker, ¿sabes? No Sí Por ahí está pachurrado Por ahí está pachurrado Estamos en el mismo equipo Sí sabes, ¿verdad? Eh Come on Venga, Kik Sí puedes, sí puedes Sí puedes You can do it Bueno Ok, creo que hay que pasar Sinongo aquí Y no es por presionarte, Tony Pero es la última vida Así que donde mueras ¿Me tenías que decir eso? Buena Esa vida no me la sabía Y eso Sé que sirvió De nada Bueno, ya me puse tenso Pero ese me va a dar ansiedad Te mataba la bala en el final Y ahí sí te daba un coscorrón A pesar de estar a tan larga distancia Mira, mira, mira Este salto se llama Mira, mira Para la gente que no sepa pasar de este nivel Hay un salto secreto Este salto se llama El Canelas ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, pues? Ahí no es el Canelas Ahí no es el Canelas Por eso me mató Ay, no Adiós Se llama el Mario 3 Uy Ahora te cae en uno No, aquí No, pero Tony Estás haciendo, Tony Game Dime Pero ¿Cómo? ¿Cómo quieres que pase? Ahí está, ahí está, ahí está No, ¿qué? Oh, la mami, la planta Piraña Me mató Ay, no, 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 no No es la última todavía No es la última Anda más No me lo puedo creer Morir en el mismo lugar Buen episodio, eh Qué buen episodio Bueno, hasta aquí nos vemos Dejamos el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Dejen su manita arriba Ya Te despido el video Bueno, gente Muchas gracias por haber visto este episodio Nos veremos en un próximo episodio Adiós ¡Suscríbete!